Hola para quien no me conoce, yo soy el profeta de amantes y para quien ya lo haga, hola de nuevo, yo soy psicólogo de profesión y actualmente me dedico a la docencia y es por eso que estoy aquí con ustedes compartiendo un poco de mi experiencia profesional a ustedes que son psicólogos, estudiantes de psicología o gente ajena a la psicología que busca aprender de una manera fácil, sencilla y digerible. Si, el día de hoy estamos mejorando el aspecto de estos videos y es que como saben estos temas de investigación a mi me encanta, me fascina abordarlos y quiero hacerlo de la mejor manera para que no sea tedioso para ustedes, demostrarles que es divertido aprenderlo y que es sumamente necesario en nuestro actual como profesionales no solo de la psicología sino en general de cualquier profesión. Pero antes, no te olvides de seguirme en todas mis redes sociales, sobre todo en Twitter ya casi cumplimos la meta y sobre todo suscríbete a este canal activando la campanita de notificaciones. Ahora sí, sin más que decir, continuemos con este video. En muchos de estos videos yo he mencionado el concepto de variables y yo sé que debía hacer este video hace mucho para poder entrar en contexto porque qué es eso de las variables, por qué el profe las dice tanto, por qué las utiliza, a mí de qué chingados me sirve el concepto de variables y pues en este video vamos a abordarlo y vamos a comenzar primero con la definición. Una variable es una característica de las unidades de análisis que se puede medir y que debe asumir al menos dos valores. Para comprender más esta información, una unidad de análisis es lo que nosotros investigamos. Dentro de las ciencias sociales, la unidad de análisis entonces serían las personas. Estas unidades de análisis pueden ser individuales, colectivas o pueden ser grupos. Y a ver, cuando nosotros decimos que se puede medir, no necesariamente hablamos de números. Existen múltiples categorías y múltiples tipos de variables y en esta situación tenemos variables cuantitativas y cualitativas. Por ejemplo, una variable cuantitativa podría ser peso o puede ser el número de hijos porque nos van a arrojar directamente números. Y a su vez, estas pueden ser continuas, es decir, que tienen dentro de los intervalos más datos que pueden ser las decimales. O podemos tener también las variables discretas que directamente nos dicen un número exacto y que hay intervalos dentro de estos números. Por otro lado, tenemos las variables cualitativas que se dividen en nominal y ordinal. Por ejemplo, tenemos como nominal la variable religión. Ninguna de las respuestas obtenidas o las opciones de respuesta está por encima de otra. No hay un orden establecido. Yo puedo ser católico, cristiano, apostólico, judío, mormón, etc. Y del otro lado tenemos ordinal. En el caso del nivel socioeconómico es alta, media, baja. En el caso concreto de las variables cuantitativas ordinales hay que entender que debe de haber este concepto de pertinencia. Y es decir, que muchas veces estos resultados están basados en números. ¿Qué quiere decir esto? Que para poder especificar que algo está en alto, medio o bajo, hay ciertas características atribuidas o vinculadas a estos elementos. Siguiendo esta línea del nivel socioeconómico, para yo poder pertenecer a una u otra clase social, hay que entender que no solamente es en función del sueldo mensual que yo puedo tener. Si no, en el tipo de vivienda que tengo, cuántas habitaciones tiene, cuántos focos, cuánto asciende el patrimonio que puedo llegar a tener. Y demás elementos que van a categorizar qué elementos debes de tener para pertenecer a cierta categoría. No es un, ahí se va y yo creo que perteneces a esta, o una cuestión de percepción de, yo imagino que estoy en la clase media alta. Como vemos, nosotros como psicólogos tenemos un montón de variables a estudiar de nuestra unidad de análisis, las personas. Y estas deben de ser observables y medibles. Ejemplos de estas variables serían estado civil, condición física, edad, sexo, trabajo, ingreso, número de participantes, frecuencia de asistencia, situación económica, años de unión, etc. Aspectos que se pueden someter a una experimentación, a un análisis y que podamos recabar información para comprobar estos diversos valores que pueden llegar a tener. Del otro lado, tenemos estas variables que no cumplen con los requisitos como estas víveras, como lo manejan algunos coaches, la reencarnación, la influencia del universo, la magia, la energía espiritual. ¿Por qué? Porque no hay una manera objetiva de medirlos. Yo no puedo decir de hoy ando como en 3.7 de energía o de vibración espiritual. Tampoco puedo especificar qué elementos debo de cumplir para poder decir, ok, hoy ando alto en energía espiritual. Y tiene que ver con estas reacciones fisiológicas, tiene que ver con estos aspectos conductuales, comportamentales o actitudinales. Entonces, no hay una manera en la actualidad que se pueda medir estos aspectos. También hay que entender que las variables no son conceptos como tal, ¿no? Que puedas utilizar cualquiera como pared, zapato, jamaica, porque no te van a arrojar, pues, información alguna. Diferente sería que tú preguntaras el tipo de pared que pueden llegar a tener, o más en concreto, el tipo de material de la pared, o cuántas paredes tienes dentro de tu hogar, en caso de que te sea necesario preguntar en tu investigación. O también si usa o no usa zapato, o la frecuencia en que puedes llegar a tomar agua de jamaica. Entonces, son ya datos más específicos que te pueden arrojar, porque si te ponen jamaica, ¿qué pondrías? Porque no está especificando qué es lo que quiere exactamente de la jamaica. Tú puedes poner sí o no, pero tú estás atribuyendo qué es lo que quiere decir la persona cuando pone jamaica. Para entender esto, hay que retomar lo dicho al principio. Las variables deben tomar al menos dos valores u opciones. Aquí es donde cobra sentido esto de las variables dicotómicas y politómicas. Por ejemplo, una variable dicotómica sería el hecho del desempleo. ¿Trabaja o no trabaja? Sí o no. Son dos respuestas simplemente lo que te está solicitando. Y en el caso de las politómicas, tenemos variables como puede ser la nacionalidad. Y aquí es donde surgen un montón de elementos o de aspectos o un montón de respuestas que podemos llegar a tener. Mexicana, argentina, chilena, francesa, uruguaya, japonesa, coreana, etc. Si no tiene más de una opción, no es una variable. Regresamos a lo mismo. Pared, encendedor, zapato no son variables. A menos de que especifiquemos qué necesitamos saber sobre esos aspectos. Y aquí entra lo que conocemos como operacionalización de las variables. Que sí, es una cuestión un poquito más compleja donde entra más la dificultad a la hora de poder trabajar con las variables. Pero que es sumamente necesario para poder encontrar justamente cómo medir y cuáles son los indicadores para estas mediciones de las variables. Si les digo que como psicólogos andamos aquí al tiro en esto de la ciencia, nuestro trabajo no es solamente sentarnos y ya escuchar a la gente. Por ejemplo, si mis categorías de evaluación es bueno, regular o malo, como les decía antes, yo tengo que especificar qué características deben entrar en bueno, malo o regular. Utilicemos el ejemplo del estado de la vivienda, ¿vale? Aquí vamos a especificar qué determina cada categoría de bueno, malo o regular. Y entonces vamos a tomar en cuenta el material de construcción, si está hecho con ladrillo, madera, lámina, cartón, el servicio, si cuenta con agua, electricidad, gas, internet, el tipo de cimientos, el tipo de piso, etc. Y diferentes elementos que nos van a ayudar justamente a entender cuál sería el estado general, desprendiéndolo de cuestiones moralistas. No es que si está bonito, que si no, que si yo considero no. A ver, si no tiene luz, si no tiene agua, si no tiene paredes de concreto y tiene paredes de lámina o de cartón, pues el estado de la vivienda podría entrar en una categoría como mala. Y esto no quiere decir que sean personas que no valgan o que sean personas que se les tiene que discriminar o que se les tiene que excluir o que se les tiene que humillar. No, o sea, vámonos alejados de todos estos aspectos, sino que es una cuestión de que estas son las características descriptivas y para poder categorizarlo, lo mencionamos así. Nosotros vamos a analizar y deducir a dónde pertenece la vivienda investigada. ¿Pero qué les parecería si en un próximo video hablamos más en concreto de la operacionalización de las variables? Déjenmelo aquí en los comentarios si les interesa. Retomando este tema, hay algunos elementos que hay que tomar en cuenta. Aquí lo que estamos haciendo es ajustar la realidad a las variables, pero esto no siempre pasa. Aquí estamos haciéndolo de la manera más sencilla del mundo. Pero muchas veces allá afuera la realidad es muy distinta a cómo lo dictaminan los libros. Y es cuando entra nuestra profesionalidad para este análisis de variables y el poder categorizar. Porque claro, esto no es tan sencillo. Por ejemplo, cuando abordamos esta categoría de desempleo o esta variable de desempleo, pudiéramos irnos a lo más sencillo que es si no trabaja o no trabaja. ¿Pero qué pasaría con las personas que trabajan menos que otras? Entonces aquí podríamos abrir una tercera categoría y podríamos cambiar estos elementos de empleado, subempleado y desempleado. Pero hay que entender que estos conceptos deben de existir. Por ejemplo, el subempleo son estas personas que no trabajan las mismas horas que un empleado, ¿vale? Y por ende también ganan menos dinero. Y luego podemos buscar un poquito más de precisión en relación a cuántas horas puede estar trabajando una persona. Y entonces entramos en categorías como no trabaja, trabaja hasta 15 horas a la semana, trabaja de 15 a 25 horas, trabaja de 26 a 35 horas o trabaja más de 36 horas. Ya somos más específicos para a la hora de encuestar el tipo de respuesta que nos den las personas, saberla en dónde meter y hacer más específico y detallado nuestro análisis. Hay que entender que no hay un único sistema de categorías posibles para cada variable. Pero para que esto se dé de la mejor manera, hay que entender que hay dos requisitos que se deben de cumplir. El primero es el concepto de exhaustividad, que nos dice que se deben de incluir todas las respuestas posibles. Por ejemplo, hablando del estado civil, podemos tener categorías como casado, soltero, viudo, divorciado. Pero, ¿qué pasaría si llega una persona y nos dice, no, es que yo no estoy casado, yo solo vivo con la persona en unión libre? ¿En dónde la incluiríamos? El colmillo, que mucha gente utiliza para no meterse en tantas broncas, diría, ay, pues mételo en casados. Pero al final de cuentas, las respuestas que podamos llegar a tener estarían sesgadas porque no nos darían información real. Aquí vemos lo importante que es ser exhaustivos en esta parte. Sin embargo, hay situaciones en donde, pues las opciones son enormes, son muchísimas, son demasiadas. ¿Y qué es lo que podríamos hacer? Por ejemplo, un accidente automovilístico. Mi variable sería motivo del accidente. Y pudiera ser imprudencia de la persona, mal estado de las calles, animales que se cruzaron, incapacidad del conductor. Y puedo poner esas, pero asaminas de que pueda haber más. ¿Y qué pasaría si alguien me dijera, oye, y un rayo que le haya caído? Sí, es muy improbable, pero aún así existe la poca posibilidad de que alguien pudiera tener un accidente a causa de que le haya caído un rayo. Aquí es donde utilizamos esta palabra de otras, seguido por un guión para que puedan especificar. Ya a partir de eso, haríamos una especie de análisis de contenido para poder crear categorías de las respuestas que nos puedan llegar a dar y poder categorizarlas. Pero igual, eso del análisis de contenido lo dejamos para otro video. El segundo concepto es la exclusión. Nos habla que pertenecer a una categoría excluye a las demás opciones. ¿Qué quiero decir con eso? Que si yo pongo que soy casado, por ende, estoy excluyéndome de ser soltero, de ser viudo o de estar en unión libre. Pero, para ser más precisos, cuando hablamos de números, esto se especifica o se muestra de manera más sencilla. Si estamos utilizando la variable salario, si yo coloco de 0 a 10 mil pesos mensuales, como opción A, y como opción B pongo de 10 mil a 20 mil pesos, ¿qué pasaría si yo gano 10 mil? ¿En qué categoría entro? ¿En A o en B? Porque en ambas está. La solución a esto es sumamente sencilla. Sería ponerle uno más. ¿Qué quiere decir? Que la categoría A sería de 0 a 10 mil pesos mensuales, y la categoría B sería de 10 mil, 1 a 20 mil, 30 mil, o lo que le quieran poner. Ya en la cuestión de los intervalos, ustedes van a analizar cuál sería lo propio. Y a ver, a grandes rasgos, las variables son estas categorías que vamos a analizar, que vamos a medir, y que nos van a ayudar a entender el porqué de una respuesta. Si yo digo, oye, es que, ¿sabes qué? Eso de donar sangre no me late y se me hace una barbaridad, y resulta que yo promulgo una religión en donde el donar sangre, pues no está permitido y es mal visto. Este análisis de variables, el entender la religión como un factor que influye, va a poder hacerme ver como profesional que, ok, esto está dictaminado por una secuencia de valores y creencias infundadas por la religión. Es una posibilidad y ya marcamos un camino que recorrer para poder trabajar y así evitar conflictos. Este análisis de variables es como cuando están ligando o cuando están haciendo amigos, ¿no? El hecho de que ustedes les pregunten su canción favorita, sus colores, su youtuber, o sea, este tipo de cosas para compaginar si se van a llevar o no. Hay algunas que pueden ser como muy drásticas, por ejemplo, la gente que pregunta tu signo zodiacal, que al final de cuentas digamos que sería una variable que ellos están tomando en cuenta basados en características que se le han atribuido, que no están realmente sujetos a una realidad, pero lo utilizan para poder decidir o tomar decisiones. No lo hagan, no está tan chido el evaluar a la gente por su signo zodiacal porque, como les digo, no está basado en un análisis serio. ¿Pero tú qué opinas acerca de estos temas? ¿Realmente son tan complicados, son tan difíciles o es algo que se les ha metido a la cabeza por todos estos memes que ya hemos visto acerca de la materia de metodología? Déjamelo aquí abajo. ¿Qué otros temas te gustaría que abordara? Ya saben que me encanta leerlos ahí, dejarles corazón y de repente comentarles. Yo me despido, realmente me encanta hacer estos videos, voy a seguir haciéndolos. No te olvides de seguirme en todas mis redes sociales y suscribirte a este canal activando la campanita de notificaciones. Yo te mando un beso y un abrazo de manera consensuada y te dejo continuar con tu existencia. Bye. Chau.